La cual se va a hacer la formación de la membrana timpánica. Entonces, tenemos una membrana timpánica junto con el objetivo externo, un objetivo externo y la pared izquierda de la membrana timpánica. Tenemos el epitelio del oído medio junto con la caja timpánica. Y tenemos una pared medial de esta membrana timpánica. Entonces, vemos que la parte externa de la membrana timpánica va a venir del endodermo. La pared interna, la capa interna de la membrana timpánica que continúa con el epitelio de la caja timpánica, que es un epitelio respiratorio, va a formar el endodermo. Y una capa media que va a formar la pared fibrosa de la membrana timpánica que va a venir del mesodermo. Entonces, lo cual, tenemos que la membrana timpánica vamos a dividirla con dos partes. Una parte flácea y una parte tensa. La parte flácea es aquella que carece de la capa fibrosa. Y la parte tensa es aquella que contiene las fibras radiales y soltitudinales de la membrana timpánica. Lo cual le va a dar cierta resistencia a la membrana timpánica. Por eso que cuando vemos nosotros la pared superior de la membrana timpánica, sobre todo la pared latical, carece de resistencia, es más, se ve un poco traslúcida y hace que la cadena de botecillos sea muy prominente. Entonces, esa es la parte de la parte plástica, la parte de la que carece de la parte fibrosa y hace prominencia sobre la cadena de botecillos. Incluso en esta pared latical, junto con la pared superior, que es el epitímpano, alguna vez es causa de patologías biológicas de los colestiatomas y los colestiatomas en la parte epitímpana. Ya, es justamente en la parte flácea. Muy bien, la biometrial, básicamente, es bastante sencillo. Hay unas curvaturas, estas curvaturas me van a permitir que me conduzcan el sonido hacia el conducto aditivo externo. Se hicieron muchos estudios en los cuales se colocaban masas en las circunstancias del pared auricular, los cuales alteraban la localización del sonido. Entonces se dio que estas curvaturas, aparte de conducir el sonido hacia el poro acústico, o enfermedad acústico, lo que hacía es no ser mentira, porque le llevaba una buena localización del sonido. ¿Ya? Y el conducto aditivo también, entre otras funciones que tiene, me permite hacer que el sonido que viene, que es una onda circular, elástica, al chocar con las paredes del conducto, comience a formar una direccionalidad. Es decir, que comienza a ser una onda plana. Este conducto aditivo tiene una longitud, que aproximadamente es unos 24 o 25 milímetros, de los cuales está cubierto de cartílago y de una parte ósea. Eso me va a dar la movilidad del conducto aditivo externo. Por eso que para que nosotros podamos visualizar la membrana hipánica, tenemos que traccionar en los adultos, lo que vamos a instalar hacia atrás y hacia arriba, para poner en una posición un poco más horizontal, y poder visualizar la membrana hipánica. ¿Y en los niños? Es a la inversa. ¿Ya? Hay que jalar hacia atrás, hacia abajo, para poder visualizar la membrana hipánica. Eso es debido a la curvatura del conducto aditivo. Eso es necesario para que se produzca ese cambio de las ondas sonoras, a que sean ondas planas, y que caigan por una reflexión directamente sobre la membrana hipánica. ¿Listo? Y bueno, la inervación del audio auricular y del canal auditivo externo, básicamente está dado por el facial. El facial es el nervio que está mucho más pegado a esa membrana hipánica, por eso que cuando algunas veces manipulamos el oído, nos puede secar el tos. Perdón, el décimo par, el vago. La parte medial está conformada por el facial, y el plexo cervical y el subgémino, tanto en la pared superior como la pared superior del solo. Entonces, la membrana hipánica, está solamente en contacto con la cadena de vueltecillos, específicamente contra el martillo. La posición de esta membrana hipánica en relación a la ventana oval es más o menos de 20, 21 a 1. Esto me permite concentrar el sonido para que tenga una mayor eficiencia el atractivo del sonido hacia la ventana oval y hacia la copia. Porque muchas veces parte de la fuerza del sonido se va a perder. Se pierde por el choque de las paredes, se pierde a nivel del desasallamiento que hay en la cadena de vueltecillos, se pierde energía. Y lo que se necesita es ganar esa energía que se perdió. ¿Cómo? Concentrando la energía, haciendo que la movilidad de la membrana hipánica, aunque los sonidos, sea tonotópica, es decir, que determinadas zonas de la membrana hipánica tengan mayor movilidad en relación a las demás áreas. De igual forma, hay unos músculos que están en la caja hipánica. Esos músculos me ayudan a tensar la membrana hipánica y de esa forma se hace mucho más eficiente la transmisión de la membrana hipánica. Es importante que ustedes reconozcan ciertas careyes de la membrana hipánica. Tenemos que ver ahí el mango del martillo, hay una prominencia en la parte central del limbo del martillo, hay un rodete fibroso de Gerlach, que es la parte fibrosa, endurecida de la membrana hipánica, que es la cual se va a insertar al hueso temporal. Tenemos un triángulo luminoso, que simplemente es la refracción de la luz ante la posición de la membrana hipánica. Bien, entonces tenemos aquí el mango del martillo, tenemos el anillo fibroso de Gerlach, tenemos el triángulo luminoso. Acá, si es que se puede ver, acá está la articulación, el cudo está pediado, ¿ya? No siempre se logra ver esa articulación. Sí, esa es la porción un poco más oscurecida, ven como una sombra en esa porción, no es más que la sombra que genera la trompa de Eustágeno. No en todos los oídos se logra ver estas estructuras. Igual es el martillo, yo en que yo escribo con su porción larga, su rama corta, su opción anterior y el manual. Aquí la articulación con las cruras y el acero. El estapete. Para poder entender un poco más del oído medio, se grafica que el oído es como un cubo, que tiene seis caras, dos de estas caras van a tener ciertas relaciones con culturas que se encuentran alrededor de este oído medio. Tenemos mi pared medial, mi pared anterior, este es el lecho, una pared posterior y este es el piso. ¿Ya? Entonces, en la pared lateral se encuentra la membrana simpánica. ¿Cierto? ¿Sí? En la pared medial, ¿qué se encuentra en la pared medial? Lo que es el promontorio, donde están las primeras puestas. ¿Sí? También hay estructura que está el tanoval y la ventana. ¿Ya? En la pared anterior, ¿qué se encuentra? ¿No tienen? ¿Qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? La tropa de obstáquio. ¿Qué más? Está bueno, la teya carótica que está por elante, pero en relación directa con la caja simpánica está la tropa de obstáquio y hay un músculo. Este músculo que va de la pared anterior hacia el martillo. Este músculo de martillo me permite tensar la membrana simpánica, me permite movilizar la membrana simpánica para hacerlo mucho más efectivo la transmisión. ¿Ya? Entonces tenemos la tronca de obstáquio, tenemos el músculo que se va hacia el martillo. Ya, hasta la porción anterior. ¿Qué más tenemos en la pared posterior? Tenemos una comunicación que viene la ventilación de la... de esta tronca de obstáculo. Esta tronca de obstáculo viene de la naso pariente, entre el aire, ventila el oído medio y pasa hacia las células más pobres a través del alitus. ¿Qué más tenemos en la pared posterior? Tenemos un músculo que sale de la pared posterior y se va hacia el estributo. Ya, que es el músculo del estribo. De igual forma también tenemos un nervio, que es el nervio espacial, que es la segunda porción, que pasa y da dos ramas a nivel de la caja simpánica. Tenemos un nervio que va a ser justamente para el músculo del estribo y tenemos un nervio que cruza la caja simpánica. ¿Cómo se llama ese nervio? La porra del simpano. La porra del simpano. Entonces tenemos acá el nervio facial, va a dar un segmento para el músculo del estribo y uno que atraviesa la caja simpánica. ¿Cuál es la función de esta porra del simpano? ¿Qué es lo que hace? Uno es, recoge las sensaciones sustantivas de la lengua y otro es que se une con el nervio de los espalinos e inerva las glándulas sumanciales. Y lo que hace es, cuando baja las presiones de oxígeno, que viene la caja simpánica, capta que hay una baja ventilación y estimula a las glándulas sumanciales sublinguales para la producción de saliva. ¿Qué pasa cuando tenemos saliva? Se hace de la boca. La deglutimos. Y al hacer ese movimiento de deglutación, estimulamos el músculo. Hay músculos de estas glándulas que subían a niveles para dar. Y este músculo de parada inserta a nivel de la glucosa, entonces, en forma indirecta, al estimular este músculo de parada, lo que hace es tensar este tronco de obstáculo y apertura e ingresa el aire. ¿Ya? Entonces, eso se va hacia las glándulas subaxilares, estimula la producción de saliva, deglutimos la saliva, y tensa este músculo de parada, e ingresa el aire y me ventila el oído. ¿Ya? Y el nervio, los músculos, tanto mediales como tensores del hipano, que hacen para la función, que protegen en forma la transmisión de sonidos muy fuertes hacia la cósmica. El nervio espacial, ¿de dónde viene el nervio espacial? Este es el segundo segmento, la porción timpánica. ¿Ya? Porque se relaciona directamente con la caja timpánica. Y la primera porción se ubica por detrás de la caja timpánica a nivel del vestíbulo. Aquí están los canales ventriculares y aquí está la cósmica. Entonces, esta parte se llama la recto vestibular. Este es el primer segmento vestibular. Y de acá, sale y ingresa por el contexto auditivo interno y se va hacia el tronco encefálico. ¿Ya? Entonces sale el tronco encefálico a nivel de la recto glúgula y diferencial, ingresa a través del contexto auditivo, pasa el primer segmento que es el nivel vestibular, hace el primer codo, hace el segmento timpánico, posteriormente hace el segundo codo y sale por el agujero estilo mastoideo y pasa a hacia la región de la cara para inergar los músculos de la cara. ¿Ya? Entonces, cualquier patología de oído medio, una formación de oído medio, una lesión de oído medio puede producir algún grado de parálisis social. Es más, hay algunos exámenes que se realizan para ver si es que haya una alteración por el general, médica, del nervio facial, en las cuales me van a ver en qué grado se puede ver o en qué nivel puede estar la lesión. Por ejemplo, hay un examen que se llama el reflejo timpánico, en el cual se estimula el sonido a través del oído y tiene que haber una respuesta. Entonces, si hay alguna alteración entre el reflejo timpánico, puede indicar que la lesión se encuentra por detrás. Hay un test de shimmer que sale a nivel del primer codo y va hacia las glándulas oculares en el cual tiene que ver mucho con la secreción de la lágrima. Entonces, si hay una alteración en el test de shimmer es decir, si se coloca un montón de geles y no vamos a subir con esta cantidad de las lágrimas que va a producir si hay una alteración, puede producir que haya alguna alteración antes de ir por el sexenio. ¿Ya? Al igual el gusto, hay unas pruebas del gusto en el cual se da el verbo sabores y me indica si es que hay alguna alteración en la percepción de los sabores. ¿Ya? ¿Qué estaríamos hablando que sería un daño a un nivel de la coloración? ¿Ya? Muy bien. Una vez que pasamos el oído medio hacia la cóclea, ¿a través de qué segmento podemos pasar hacia el oído interno? ¿Hasta la ventana oval? ¿Cierto? Tenemos acá la ventana oval y la ventana redonda. De aquí es el oído medio tenemos una cóclea que la desenrollamos ¿Ya? Ventana oval y ventana redonda. ¿Ya? ¿Y qué pasa si a eso hacemos un cócle? Vamos a tener esto, ¿verdad? Esa es una rampa vestibular, rampa cóclea, rampa hipánica. Es lo mismo, rampa vestibular, rampa hipánica y rampa ocular. ¿Cierto? En la rampa vestibular hay perilipa, en la rampa hipánica también hay perilipa y en la rampa bucánica hay el oído. Los cuales hay diferentes concentraciones de de estrólitos tanto en la vestibular ocular y tipánica. ¿Verdad? ¿Cómo se produce el sonido? Antes de eso, tenemos aquí una membrana pues, membrana de Reiter, membrana vacilar. Tenemos acá lo que es membrana de historia, células ciliares, células de sostén y las espirales. Entonces tenemos acá unas células ciliares que se encuentran ancladas a esta membrana de historia. ¿Sí? Llega el sonido a través de la ventana oval se produce un movimiento y una vibración de este líquido y se produce una onda. Es como que ustedes golpean y se comienza a producir una onda un movimiento ondulatorio que llega a ser el hipotema y regresa nuevamente hasta la rampa timpánica y hasta la ventana redonda. Este movimiento ondulatorio de estas rampas hace que comience a vibrar tanto la membrana de Reiter como la membrana vacilar. Sobre la membrana vacilar ¿qué se encuentra? Las células ciliares que están ancladas sobre la membrana de historia. Una vez que se produce este movimiento vibratorio que hace las células que están ancladas sobre la membrana de historia comiencen a haber un movimiento de contracción. Y esta contracción hasta aquí es lo que llamamos la mecánica nuclear. Es decir, la transmisión del sonido a través de bombas y la vibración de esta membrana vacilar. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí mis células ciliares que están ancladas sobre la membrana de historia. ¿Ya? Entonces, esta mecánica coclear hace que tenga un efecto de onda. Esta onda subvectorial de este líquido endolinfático que es un potasio hace que tiene una corriente y choque sobre las células ciliares. ¿No es cierto? Al chocar este líquido endolinfático sobre las células ciliares hace que tenga un movimiento estos sitios y comienza a estimular el ingreso de potasio que empieza la espolarización y la liberación de neuroglomerciales como cálcero serotonina a argentina. Y estamos transformando un impulso mecánico hacia un impulso. ¿Cierto? Y de ahí ya sale de la primera hebrona el nivel del ganglio de corti va hasta llegar al núcleo talámico y de ahí a la corteza lo dice. ¿Ya? Entonces es la transformación en energía mecánica en una energía de biología. Ahora hay ciertos exámenes que me dice cómo está la audición ¿cuáles son? Bueno la audición que me 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 Gracias.